Música 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 Muy bien abierto a la cuchedumbre del mundo hoy vamos a dedicar un día a Caribe Oliver Larra que realmente a mí me encanta que tenga 95 años y que sobre todo que haya publicado 45 libros de poesía porque yo tengo 30 libros de poesía y de que ella haya publicado 45 me da esperanzas es decir, que antes de volverme tengo que escribir 15, 20 libros para ser como ella muy bien es hermosa Caribe, es hermosa que guapo, te estaba contando como hay gente te voy a contar que es que es muy sencillo pero bueno es un presidente que bueno es un presidente a causa que ocurría el 25 de noviembre que ocurríamos su país me aburrido a todo lo primero lo conocí en la universidad pensábamos que el hecho era el primer año que vivió el tercero que tenía 17 años en aquel momento yo conozco y yo ven empezamos una quita que ha durado toda la vida y entonces he pasado con estamos allá con esta pérdida encima eso así dudo vaya y no que fuera maestro presidente sino la forma en que él era en clase de de mí que de a que que corazón que carácter que que pedir y yo entonces en estos días todos nos 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 porque acabamos, y estaba enfermo, pero no voy a decir, estuvo aquí en mi casa, y les voy a contar una anécdota, que es una cosa que lo retratan mucho. La última vez que tú me tocas la puerta, sale mi mamá, mi padre y ella murieron de todo hace tiempo, y ya había una cosa que vino. Ahora, tocó la puerta porque, cercana de San Valle, me mire decirme eso, nos tomábamos de Dios, porque nos habíamos conocido en la universidad, ya te digo, es de 17 y yo de 20, y que además el conocimiento que tuvimos fue muy estruendoso, diría yo, porque resulta que fue en el piso alto de la escuela de Derecho, yo no conocía el de tanto ni me daño, y yo me llevaba también, como diría, estaba en el tercer año, y cuando yo sigo en las escaleras de abajo, para la escuela de Derecho arriba, en la universidad, había una patina arriba, donde había la patina arriba, pero era así, con unas coliritas que llaman en el piso, y había tres muchachas encaramadas, que para encaramarse, conversando con un joven, que era directo, y a quien yo no conocía, yo conocía ese día, entonces veo, la muchacha, eran amigas mías, y estaban encaramaditas en la parte de arriba, de las escaleras que bajaban, y entonces, como ellas estaban encaramadas así, yo trato de encaramarme, pero yo no alcanzaba, y entonces el joven que yo no conocía, y que era Fidel, me dice, me dice, quiere que la suma, porque yo escuchaba, y ya estaba, yo calculé que él mismo la había encaramado, y entonces, yo le digo, no, no, pero él me coge por la cintura, y me levanta, yo tenía, porque de estos minutos, de los años que hace, yo tenía un vestido de ancla así, que cuando me levanto, como hay un ventilador, se me vuela, y él, no, este es el día que yo conozco a Fidel, el presidente, en serio, y con diez y diez días, y yo conmigo, y yo conmigo, yo con mi vestido borrando, porque estaba ahí, y el grupo de casa, porque me cayó así, y yo así le doy una bofetada, cuando llegó a ser presidente de Cuba, bueno, seguimos tratando, pero él no se lo olvidó de lo de la bolsa, yo soy segura que eso no fue lo único que no se lo hicieron, con nada, y él me dice, después, mira acá, Carita, como tú me hiciste eso, me dice, ese golpe, Carita, porque nunca un hombre me había tocado, y yo fui primero, y yo, mira, te voy a dar la segunda, y él puso eso en su historia, porque como luego yo crecí, fui, vaya, tuve fama, era en la universidad y fuera de la universidad, y él por sus partes creció, pero era una persona, que como estamos aquí, me acuerdo, el día ese que estuvo aquí, para darme la noticia, para verme, y darme la noticia, siguiente, que en esa ventana que está ahí, en este mosaico, que termina la ventana, en el mosaico, en el mosaico, en el año nuevo, porque está cerrado, empezaba la calle, y la ventana terminaba ahí, pero aquí de la ventana, el mosaico, ahí que terminaba, y donde empezaba la calle, había una pequeña franja, de arena, porque era tierra, que no era tierra natural, de ese franja, era de la fabricación, y había nacido una matizca, chiquita, y él, siendo ya presidente, venía, atado darte, y se baja, él dejaba, el carro, con los dos que lo traían, porque venía, a usted, la mujer, a presidente de la república, y no le gustaba, llegar así, en casa, y entonces, él ve la matizca, y cuando me toca, que mi mamá, la que está, ve a dar, el civilismo, él me dice, no querida, es que, es que hay una matizca, creciendo, en la mitad, y yo tengo un niño, pero hay que limpiar, y seguramente, la va a dar, la patina, y era una, es que era, es una de las más importantes, poetas cubanas, temporales, reconocida internacionalmente, mundiales, es una gran poeta, porque, es una poeta sencilla, y fuerte, es sencilla, porque ella no se da cuenta, pero escribe para el pueblo, en general, pero es fuerte, porque tiene pensamientos, fuerte, revolucionarios, doctora en derecho civil, además de ejercer su profesión, como abogada, trabajó también, en la biblioteca pública, GENER, y del monte, de Matanzas, y fue profesora de inglés, de dibujo, pintura, y escultura. Nace en la ciudad de Matanzas, el 6 de julio de 1922. Su primer libro, Preludio Lírico, fue publicado en Matanzas, en 1943, y desde 1947, recibe numerosos premios internacionales. Se la incluye, en diferentes antologías, y tiene más de 40 libros publicados. En el año 2010, se publica por quinta vez, al sur de mi garganta. Por quinta vez. La poesía de Carilda Oliver, en todos sus componentes teóricos, debe apreciarse como un canto a la libertad humana, a la defensa de la dignidad de la mujer como sujeto político. Ya sea en los poemas de orden amoroso, o en los de carácter épico, el eros de Carilda Oliver, desgrana su trascendencia hacia los otros, y su prospectividad por medio del amor. Por ello, la vejez no puede derrumbar al eros. El envejecimiento físico está lleno de significado sexual y social, ya que para Carilda, el sexo es una fuerza que unifica y sostiene a la sociedad. Acá en 1985 le hacen un reportaje para una revista, que es el periodista Manuel Díaz Martínez, y para la revista Cuba Internacional. Le hacen un reportaje, del cual hemos extraído algunos pasajes. El diálogo debe ser para todos, y le rogué a Carilda que lo empezara por Matanzas, que es su lugar de nacimiento, ¿no? Y ella dice, Hablar de Matanzas me resulta difícil, es como si me preguntaran sobre mi madre, pero a un periodista siempre hay que responderle, y más si es poeta, y capaz de incluir cualquier respuesta. Nací aquí hace más tiempo del que quisiera, aunque menos de esa eternidad que deseo vivir. Durante algún tiempo, en el siglo pasado, Matanzas fue el centro de la poesía cubana. Después dejó de serlo, pero siempre se mantuvo como plaza fuerte, bien defendida por poetas notables. Dice, entre comillas, Este paisaje humano persiste en acompañarme. Cuando pienso en Matanzas evoco inevitablemente a Antonia Guiteras, en casa, con ojos y sueños azules, y los vuelvo a ver en su lucha antiimperialista cayendo hacia el morrilio, y se empatan con ese recuerdo otros de la lucha de la revolución. Suenan los tiros en el mediodía, cuando el ataque al cuartel, y otra vez está Reynol García manejando aquel camión, vuelve Julián Alemán, libre, sobre torturas, y vejámenes, y vejámenes, porque ya es una palma, una piedra, una aurora de Matanzas. Y todos ellos se entremezclan, Armando, Guau, Enrique Jarre, René Fraga, Sandarán, Franklin Gómez, Horacio Rodríguez, Bayona, Tejeiro, y no sé cuántos más, que los vi nacer, que los vi crecer, que reían en mis ojos, que se paraban en la esquina, que eran nuestros. Todos ellos, más que la bahía o la loma del pan, más que la cumbre o la catedral, más que el teatro, sauto o el palacio de Junco, todos ellos son Matanzas. Irme de aquí sería como quedarme sin mí misma. Un poema, vamos a leer. Cruce un poema. ¿Eh? A ver. Un poema. Que se titula La violeta combate. Si de niña, casi mala. Si de niña, casi mala, me entretuve en la libreta, simulando ser poeta, y luego quedé sin ala. Si cada sueño me tala, si me hablan siempre de... Si mi familia se fue a doler bajo la nieve, ¿soy feliz o no se atreve mi corazón de ABC? Si en la soledad que rijo para dárselo a la espada, a la flor, ya está reinada, ¿no me dio la carne un hijo? Si perdí en el acertijo, no me canso, no me hundo, destilo un beso profundo, salvo el odio, curo herida, me vuelvo tierra parida y madre de todo el mundo. Si con la última gota, queriendo ser sangre aún, me diste, padre, un zum zum. Si de tu mano ya hay nota que me tiró la pelota, no he sabido ni sabré. Si del seno que mamé sale imposible mi suerte, si me ha citado la muerte, ¿estoy viviendo de qué? Si el amor me hizo una cruz y sigo aquí mal clavada, si me ha durado la almohada lo que al ciego pobre luz, si arranco de la avestruz una pluma y me la como, si fuego cargo por lomo, si me patea un suicida, si cuando estudio la vida no encuentro el segundo tomo, ¿qué hago yo con sangre y luna? ¿Cómo disimulo el lío? ¿Dónde quitan tanto frío cuando viene la fortuna? ¿Quién me acuesta en esta tuna? ¿Cuál es mi sombra, además? No me nieguen el quizás, no me ensucien lo que brota, no me tomen por idiota, no me respondan jamás. Pregúntenselo a la tierra donde me adopta una nube, pregúntenle cuando sube esta losa que no cierra. Tengo tristeza de perra, aunque no es justo el que llora, así me digo en la hora, hay que hacer tanto mañana, cojo un jardín, quedo sana y sustituyo a la aurora. Algún dolor extraviado me cayó en el sentimiento, llévatelo de aquí, viento, melancolía es pecado. Cosas, cosas del pasado hay que dejarlas volar, aún tengo guiño, luna, si el ayer me vuelve vieja, si prostituye la queja, voy y los tiro en el mar. Porque la débil todo pierde, cualquiera llega y le priva de la gaviota más viva, de su derecho a lo verde. Por eso, batalla, muerde, oye la verdad que late, entero ven al rescate. Hay que pensar en futuro, humilde, apétalo puro, ya la violeta combate. ¡Muy bien! Usted se explica porque es idiota, ¿por qué vive tanto? Hemos leído otras cuentas que en su poesía se le diga que no le gustaba la vida, no le gustaba, a él le gusta la vida. Amenaza a nosotros que le gusta la vida, ¿viste? De cualquier manera, asfixiado, dolorido, pata abajo, pata arriba, ¿viste? Entendés, esa gente es la que... Bueno, quiero recordar que se han muerto todos mis contemporáneos, ¿no? Los intelectuales y los guerrilleros, todos, todos, no me queda ningún contemporáneo. Porque ahí cuando ella no, me resultó muerto eso. Sí. ¿No? Entonces ella tiene que quedar ahí para ser todos ellos. ¿No? Claro, claro. Yo decidí no quedarme en ningún lado para no ser nadie. Mirámoslo tembló hoy. Al preguntarle por el amor, sigo con el reportaje, Carilda lo define así, el amor es siempre un modo de salir de nosotros y entrar en otros para ofrecer algo, no para quitarlo. Muy bien. Recado. Amor. Amor de aquí. Pásame el brazo por la cintura, amor. Toca esta frente. Di una frase vulgar, casi inocente. Ríe, ríe después. Tengo un retazo de sol bajo la tela de mi hombro. Arráncalo de ahí. Dáselo a un nido. Llora como si ya te hubieras ido. Y cállate. Eres el punto en que te nombro. Amor, amor, sujetame esta gota. Verdad, que se parece a la mar rota. Mi corazón para la luz se cierra. Al sur de todo vengo abandonada. detenerme, detenerme, estoy muriéndome por nada, arrepentida de mirar la tierra. y en cuanto a la revolución. Es la camiana y la tipa, ¿no? No, yo nunca la cami. Es muy moderna, es muy moderna. Tira la basura la melancolía, ¿no? Para seguir. en el paca fue el poema. En el paca fue el poema. En el paca fue el poema. histórico de cuya importancia empieza ahora a darse cuenta el mundo. La interrelación entre revolución y cultura y por tanto entre revolución y arte es polivalente. Si bien la revolución está fecundando nuestra cultura, sin esta estaría aquella ayuna de los más eficaces métodos para su evolución. Martí ya lo dijo. Ser cultos es el único modo de ser libres. La frase entraña todo un tratado materialista a pesar de su aparente sencillez. La revolución ha permeado a los artistas en tan sabia y profunda manera que estos espontáneamente han devenido protagonistas de su misma fuerza. El creador en Cuba posee una autenticidad poderosa al expresarse porque cree en lo que dice y quiere sostenerlo no solo en su tinta sino con su sangre. Y esta profesión de fe este cotidiano oficio combatiente alimentan y enriquecen el don creativo y trascienden en el producto final de la experiencia artística. La revolución cubana es un portento biológico con más futuro que pasado. claro apunta no al futuro va por el futuro guárdame el tiempo vuelves a renovarme el don perpetuo otra vez eres ese que me enseñó las señales del alba el que salvó una hormiga en el borde del vaso vuelves para pedirme que reúna la corte de los gatos que te ampare de aquel golpe en la nuca que te dé mi tristeza como un sorbo que te recorte alguna uña que me moje de ti que te alcance el café que no oscurezca que me case contigo esta noche otra vez se nos quedaron muchas cosas sin hablar necesitamos una cita porque ¿a quién le doy tantas caricias que sobraron? aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho ¿a quién le cuento que he planchado creyendo que era tela tu perfil de muchacho? ¿a quién convido ahora con mis piernas y le enseño el jazmín que nació anoche y le pego una abeja que lo pique y le saludo la inocencia? ¿a quién le miento y juro? ¿a quién le tiro un pan contra la oreja? ¿a quién le digo que lo odio y luego que lo amo? ¿a quién le digo hijo y me lo paso por dentro como un trapo? sé bien que estás metido en nuestros átomos que te mueves en ese aire que espantó estas páginas que observas desde los retratos que te has caído hoy contra mi pecho y para que seamos uno solo hasta este propio corazón me lo has parado sé que estoy muerta soñando que te busco por el cuarto guárdame guárdame el tiempo guárdamelo estoy segura de que puedes así no ha de caer la luna ni tendrás que morirte en la mañana y el jueves será eterno y te besaré siempre como el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y uno guárdame el tiempo guárdamelo que no pase ni un minuto que nada ciego nazca que no se invente un aparato de tortura ni estalie otra contienda contra el hombre que no casen más pájaros que no se malogre la pureza que vuelvas a ser y aquel esplendor tuyo se mezcle poderoso a mis harapos guárdame el tiempo guárdamelo te lo pido con rabia con ternura como todo lo que no es palabra para que siempre seamos lo estupendo hombre y mujer girando nueva especie del mundo ya casi un milagro pues me han salido en la cara tus ojos y a ti en el rostro mi boca y no sé cuando te miro si eres tú quien me mira y cuando tú me besas si soy yo quien te está besando muy bien 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 la entrevista sobre la revolución quiero que la publica en mi Facebook lo ha sido Macarito de la hora sobre la revolución cubana que es quiero que la publica en mi Facebook muy bien en otra entrevista hecha por Luis VI ella confiesa he vivido más de lo que he leído si fuéramos si fuéramos a fijar en términos matemáticos la respuesta siguiendo desde luego mi personal circunstancia los libros solo serían necesarios en un 30% mientras que la experiencia vital no podría limitarse a menos del 70% podemos escribir sin haber leído pero no sin haber vivido aunque dudo mucho de la calidad del producto en ambos casos las dos condiciones son indispensables en cuanto a mí afirmaría que he vivido más de lo que he leído vamos a un poema esta memoria esta memoria que se cierne como los gorriones en la rama más alta de mí misma es de escuchar la noche cuando hace sombra y el perfume persiste en su influencia esas costumbres tuyas en la casa húmeda del sueño y la porfía la casa donde amabas tu inocencia sigue guardando esos primores de ceniza sigue con tu respiración flotando acuestas trae los fantasmas pensativos está mi padre rodando entre las cosas quería decirme hija al fin nos conocimos y han vuelto algunos pétalos que de un botón remoto habían caído ha vuelto todo el tiempo que borramos en este instante en que repite tu nombre y sin embargo no es latido telarañas me enseñan donde tengo olvidada la nuca está sin sábanas el lecho en un sillón florece el frío ¿cuál es el mago que te trae ahora y te pone a brullirme las orejas? ¿cuál es el rico que me da tu cuerpo? ya no es posible hallarte en remolinos la sorpresa sería comerte con los ojos arrancaré arrancaré el azogue de todos sus espejos buscándote arrancaré las cenefas los umbrales buscándote arrancaré los muebles los mosaicos el sol la selva que en el patio ha dado un solo paso mi insomnio de leona enternecida arrancaré el recuerdo buscándote y he de encajar de nuevo en tu tus costillas arrancaré los rincones de la casa la casa sí la casa donde nos podrimos ha de quedar algún pedazo tuyo entre raíces alguna vibración de tus entrañas algún cabello que cayó de pronto y luego fue un hilo de agonía el dejo de tu voz entre las horas ha de quedar el giro de tu mano al fin llamando algo espantoso y bello y yo sabré quién eres yo te reconoceré de rodillas ante el grifo del agua yo te reconoceré aunque sea por el gusto del fango y te daré por muerto entonces devastado este reino pero tranquila en orden porque tendré el consuelo de imaginarte a salvo de los hombres ayer me contaron una versión popular de la media española en una gran empresa española hay dos empleados que crecen y crecen y ganan y crecen y ganan entonces los llama el dueño de la empresa y dice bueno José pídeme algo yo te lo daré y le daré a Manuel el doble y el tipo dice arrancho me enojo oh brutal qué bestia me lo contaron a mí yo no lo conté no lo inventé yo me lo contaron a sí para mostrarme como el pueblo de España me adquirió somos asturianos somos catalanes somos madrileños pero eso no diferencia pero hay algo que no es una que le envíe me contaron este cuento perdón señores periodistas del país ustedes también son españoles se les nota el plumero envíen a los poetas porque no pueden leer poesía ¿se dan cuenta? ¿quién es lo? cuando le dicen pídame algo le dijeron a los poetas del país que a los poetas le damos el doble y los tipos dicen corten una mano para que a los poetas le corten las manos que de paso consiguieron algo a mí toman y le cortaron las manos porque tocaba la guitarra y no ché se rían todo lo mismo Felipe González toda la gente llena de grasa ¿viste? sí y la grasa yo por eso voy a desgrasar no mucho medio kilito porque llega al cerebro y ocupa el lugar de la zona nerviosa ¿no? porque no transpiran tanto esta gente me transpira tanto ¿no? perdón Karina te amo bueno sigo con el reportaje que le hace el señor Luis esto le hace una pregunta donde dice en la última décima de su poema dedicado al asalto al cuartel Goicuría en abril de 1956 usted increpa al verso al poema diciéndole tienes que hacer muchas cosas explique qué cosas tiene que hacer la poesía en el mundo ella contesta decir la verdad alabar y crear lo bello contribuir al gozo intelectual aliamos aliarnos a otros hombres denunciar la injusticia enriquecer la vida misma en una época como aquella bajo la tiranía de Batista la poesía tuvo que convertirse en clarín pólvora rayo podría ser válida le pregunta el periodista podría ser válida una obra poética que evada los temas políticos y sociales y ella contesta una obra así sería parcialmente válida esos temas no son más que la prolongación de nuestra propia individualidad ocuparse de uno mismo y no de otros es casi imposible en la creación artística ello lo haría subjetiva ensimismada egoísta otro planteo que la diferencia de la pizarra ahora prosiguió el creador lucha por conquistas imprescindibles para la superación del hombre y se le ven tareas que en vez de limitar su don lo fecundan y vivifican los escritores en su mayoría están dando una batalla por el desarme y la paz del mundo y ello es lo más provechoso que cantarle a una puesta de sol claro hay que excluir el cultivo de la cuerda íntima pero un poeta no estará justificado si se pone a cantarle a una rosa cuando su gente y su tierra sufren una catástrofe natural o las calamidades de una tiranía o cualquier otro dolor colectivo definió ¿no? definió lo que es un poeta hablo con todos hablo con todos ciegos y morados malditos simples buenos envidiosos ¿quieren oírme? no vendo mi palabra cójala el podrido el triste el cándido hablo con todos con obreros damas enfermos rebeldes prisioneros vagos con repartidores de la harina y con maromeros de la sien vengan a decirme qué cosa es lo que quieren será fácil al carpintero le daré el rocío el de la carne un girasol una broma celeste al funerario dejo la punta del mar al estudiante temblores a la monja para la viuda el pez al panadero un libro mi anillo a la ramera hablo con todos si se asustan si sollozan me abro el pecho y los pongo en el tumulto revuelto de la gracia y aquí se quedan llenándome de amor con sus arterias de combatientes clandestinos de partidarios de la luna de comerciantes jueces o mineros hablo con todos porque soy esta muchedumbre convergiendo esta gente que come calabaza y orina desconsuelo estos desamparados que transitan por la calle en una paz augusta que conmueve estos necesitados los que no piden sino que alguna vez al fin les llueva estos que ni lo saben pero son enamorados fundadores héroes hablo con todos sí con todos con los que burlan el fisco y la azucena con los que tocan el violín con los que rezan para que les caiga un testamento todos son míos patéticos o impuros ministros o poetas suicidas o resucitados hablo con todos y mientras digo todos también hablo conmigo porque yo soy nosotros claro claro el periodista le pregunta el que le hace el reportaje le pregunta y para usted en qué parte de su obra radica lo mejor y ella contesta la respuesta es ardua máxime cuando nada de lo que he escrito me dejó complacida no voy a citarle determinados textos diría que la zona de mi obra en la cual considero que está lo más acertado es aquella abarcadora de los poemas en los que al tratar de expresar el amor erótico el amor de la pareja lo integro al amor por todos al amor universal la poesía pasa entonces de goce estético a ser una ofrenda colectiva muy bien muy bien ¿no? me desordeno amor me desordeno me desordeno amor me desordeno cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué casi por nada te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno amor me desordeno y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordeno amor me desordeno muy bien muy bien escribe sus poemas de un tirón escribe sus poemas de un tirón y ella dice de un golpe y no puedo agregarles nada después eso sí vuelvo a releerlos varias veces en distintos días y a cada nueva lectura les quito alguna línea hasta llegar a lo más sobrio y económico posible le preguntan de nuevo he estado mucho tiempo sin escribir digamos una semana un mes frente a grandes cataclismos espirituales estuve muchos meses sin escribir cuando toda mi familia abandonó el país no logré poner una letra en dos años cuando perdí a mi esposo en septiembre de 1981 no pude escribir hasta abril del siguiente año entonces de un tirón hice un libro dedicado a él se me ha perdido un hombre texto que desarrolla todas las formas de la versificación española se me ha perdido se me ha perdido un hombre y lo busco por citras y guitarra por rostros y entre pisos en el cielo en la tierra dentro de mí se me ha perdido un hombre y me quedo temblando como quien no come sino polvo como quien ya extravió la sombra pero no que no que no me ayudan a buscarlo a quien le importa si su mirada ha derrotado el tiempo a quien le importa que esa piel con ganas de la luz a quien le importan unos labios transparentes que no tuvieron hambre unas piernas que solo corrían al amor se me ha perdido un hombre y todos ríen y se entretienen sudan mastican se desenvainan por las noches despreciativos inefables maromeros unánime como si solo se hubiese caído un alfiler o la hoja más seca del árbol del bien y del mal como si la muerte no hubiera entrado a ver tiempo en nuestra casa y yo pensando que era demasiado joven que reunía láminas y piedras pedacitos de mundo hielo cosas del mar yo pensando en su grandeza de criatura en como miraba a Venus al atardecer en como cayó en la trampa yo pensando en donde está la mitad del cuerpo mío en quien va a cantar ahora para quitarme el miedo en las veces que no nos besamos en las que nos besamos en sus ojos coléricos frente a la injusticia en ese silencio con que me responde en la herida que nunca le cosí en sus manos se me ha perdido un hombre ayúdenme a buscarlo pronto siento frío aquí no hay lámparas ni claves no tengo redes ni computadoras no tengo flechas ni radares donde está intenta ser mi sombra el desvalido se me ha vuelto invisible entre gusanos hay quienes opinan le pregunta el crítico que el poema político está reñido con los valores propiamente estéticos ¿cuál es su criterio? y ella contesta el coloquialismo tan saludable y eficaz que vino a cerrarnos de ciertos amaneramientos de la forma y de estereotipos intelectuales también por hacerse retórico y despojarnos de ese misterio de esa colosal explosión mágica con que se enciende y abisma en la poesía estamos ahora recuperando la metáfora las asociaciones imprevistas los recursos del estilo los inefables apoyos de la imaginación y del lenguaje estamos aventurándonos en un nuevo cauce pero ya se avizora el peligro de aquellos que quieren reencarnar en lesama y no advierten que este fue un creador extraordinario con una cultura bien asimilada imitarle con suerte es totalmente imposible los jóvenes deben hallar su propio camino sucede que la llamada poesía política es más difícil de concebir y realizar eso no significa que esté reñida con los valores puramente estéticos sin los cuales no existe obra de arte si fuera así ningún poema político hubiera alcanzado alta estimación y ahí tenemos las maravillosas creaciones de Martí Neruda Vallejos Miguel Hernández Guillén Mayakowski y unos pocos más no es nada nuevo asegurar no es nada nuevo asegurar que el poeta es testigo de su tiempo y que su voz debe convertirse en diana y disparo cada vez que en el mundo en que se mueve así lo requiera nuestro oficio será más noble en la medida en que seamos más útiles esa herramienta que es la pluma sólo trascenderá si la usamos para defender las causas justas debemos aspirar a que la sustancia sea tan media como la forma a mí me pasa cada vez que vemos esto es un rampo de tal como Galila por ejemplo que me muestran que no es que me pase a mí que a todos los poetas que escribieron bien les pasa lo mismo luchan contra la injusticia y ese es su leitmotiv la lucha contra la injusticia es como yo lo digo en otras palabras mostrarle al mundo futuro cómo nos trataron cómo nos maltrataron cómo nos reprimieron cómo nos cómo nos quitaron la comida cómo nos quitaron el techo es decir que una poesía que no denuncia no es poesía y una poesía que sólo denuncia no es poesía es panfleto que es bastante diferente era poesía política bueno hubo poetas que estuvieron aquí luchando en las guiadas internacionales Raúl González Tuñón que escribió poemas bellísimos sobre la guerra civil española Rabindranath Tagore Rafael Alberti tiene un poema que los canta a todos dice como fue ese encuentro de los poetas aquí y hubo grandes psicoanalistas que lucharon en la guerra civil española ni en milagres que después fue psicoanalista de la Grecia sandinista que tomaron el poder aquí como luchadora como militar de Pero en Nicaragua como psicoanalista de los soldados ella agrega en el reportaje dice que sustento el criterio compartido modernamente por tantos de que la poesía será más comunicativa en cuanto su temática interese a un número superior de personas y aparezcan en un molde idóneo para su aprehensión intelectual claridad y sencillez pueden ser normas pero esto no quiere decir que el lenguaje pierda su encanto lírico su audacia sus secretos inexplicables solo así alcanzará valores sociales que la hagan válida como portadora del mensaje oportuno en estos momentos de grandes confrontaciones ideológicas la poesía puede y debe ser idóneo instrumento para despertar conciencias mover voluntades esgrimir razones porque finalmente como obreros de la palabra que somos la tarea más importante es la de servir de acuerdo con nuestras posibilidades de creación al progreso y a la felicidad del hombre eso eso es lo que opinan leemos un poema es el testimonio de que hay seres humanos ¿no? o sea quería alejarlo por la caridad o quería leer vos no quería leer tanta cosa una mujer escribe este poema una mujer escribe este poema donde puede a cualquier hora del día que no importa en el siglo de la vitaminosis y la cosmonáutica tristeza deseo no sabe qué esperando la bayoneta o el obús una mujer escribe este poema sin atributos a desvergüenza y dentellada fogosa inalterable arrepentida pudriéndose caemos por turno frente a las estrellas todos tenemos que morir no hay nada más ilustre que la sangre una mujer escribe este poema que estúpida la línea que divide sol de sombra el crepúsculo pasa acumulándose al final de las azoteas supimos de pronto de una trombosis coronaria allá existe soledad sonó una bomba vean si se han roto los lentes de contacto una mujer escribe este poema separa quince pesos para el alquiler mi amigo viejo se desprende del mediodía por la próstata bailamos sigue la preparación combativa no pasarán una mujer escribe este poema como quien ha perdido el tiempo para siempre creo en el corazón de Denise Darbal hemos ganado porque morimos muchas veces parece que tengo un derrame de si novia no hay tiempo para la poesía de veras que los frijoles se han demorado en hervir te juro que mañana presentaré el divorcio una mujer escribe este poema como hay fantasmas a las siete en mi pecho entabrillé una rama a la areca que está triste mamá tú no sabes la falta que me haces si suena la alarma aérea recojan a los niños que duermen en la cuna voy a guardar este retrato del Che como cayó el canario traje un tenor a casa una mujer escribe este poema cargada de ultimátum de pólvora de rimel verde contemporánea lela entre el uranio y el cobalto trébol de la esperanza convaleciente de amor tramposa hasta el éxtasis tonta como balada neurótica metiendo sueños en una alcancía ninfa del trauma novia de los cuchillos jugando a no perder la luz en el último tute una mujer escribe este poema memoria de la fiebre si pudiera estar segura de que matas una hormiga y dices mi nombre mientras y trituras el arroz entre los dientes y me besas estará una almohada tras tu nuca ya ha robado el lugar de mi mano te dije la palabra niño a causa de que no sabías mirarme tuviste una humedad de pie sobre la acera creíste que era yo tendías la mano a un vaso estaba allí a tu alrededor tan nube de escucharte llover para formarme que días aquellos tan caídos como para no volver en que relojes en que casa de agonía los echamos donde está el espejo donde nos vimos terriblemente quien se atreve a vivir en él sin ser nosotros que niña le sonríe con gloria en la mejilla contenta de no parecerse a la que canta resurrecta bajo otras en el fondo callado del espejo contenta de no ser yo ah pujijivo siempre humo no estás muerto y eres mi muerto preferido en el fondo del espejo estoy con las tres rosas como aquel día de serpentina sucias y mangos en la mesa no vuelvas de madrugada a conocer mentiras agónicas renuentes no vuelvas el agua es tu aliento que ya he roto un árbol se me arroja entre los brazos no vuelvas en la ceniza ni en el óxido sin querer me he comido tu fantasma gracias que poeta gran poeta es una de los nuestros ahí no Alejandra si además ella te ama no sabes como ama tu obra poética como habla de ti y porque lo de mi de mota bajita me emociona un poco tiene mucho sarcasmo también su poesía tiene mucho sarcasmo total es que si amamos yo no sé si sin humor no se puede que también el elemento humor es otra cosa que te permite escribir poesía y vivir 95 años claro y el sarcasmo esa valentía de decir lo que no se puede decir a veces es una obra muy psicoanalítica muy propia del alma entonces parece psicoanalítica que acordate que Freud el maestro de Freud en realidad fue él no fue ningún científico ningún que para no Schiller sobre todo antes del psicoanálisis la única actividad que hablaba del alma era la poesía lo viste que los filósofos intentando hacer la filosofía no pudieron pero fue el intento de la filosofía hacer la poesía modo de vida cuando la poesía no es modo de vida es modo de pensamiento no de vida Alejandra Amenaza nace en Buenos Aires en 1972 pero tiene más de 40 años 45 45 bueno en realidad reside en Madrid desde 1976 es médica es médica especialista en medicina interna psicoanalista de la escuela de psicoanálisis grupo 0 aquí autora de ensayos de medicina y psicoanálisis actualmente trabaja en la clínica de medicina integrativa donde es responsable donde es responsable de la unidad de salud mental es presidenta de la sociedad española de salud y medicina integrativa sesmi ha publicado numerosas publicaciones médico y psicoanalíticas entre las que podemos destacar medicina psicosomática 1 2 3 y 4 junto a la doctora Pilar Rojas en colaboración la mujer del siglo XXI una aproximación psicoanalítica doctor por qué no puedo adelgazar y construyendo un líder es pintora integrante de los talleres grupo 0 con múltiples exposiciones de pintura en la ciudad de Madrid desde 2005 es actriz pues ya es una deuda argentina ¿no? sí en realidad le adelantamos como tiene tantos títulos también le llamamos pintora pero es una deuda de tinta ahí es parecida a la madre porque la madre también tiene una deuda con la pintura y la sacada parece que las artes plásticas le ensuciaban la mano entonces le acaban que hacerlo lo acaban de pintar acabo de terminar de pintar hace un mes un cuadro que tengo en la pared de mi consulta muy bien pero reaccionó como quien debe desde 2005 es actriz protagonista en varios cortometrajes en las producciones cinematográficas del grupo 0 y también tiene papeles relevantes en los cinco largometrajes de Miguel Oscar Menasa infidelidad mímica familia la invitación del presidente en defensa propia y el medicamento locutora y codirectora del programa de radio las dos mil y una noches y del programa de televisión una cita con la palabra integrante de los talleres de poesía en grupo 0 coordinados por Miguel Oscar Menasa desde 1990 y coordina talleres de poesía en la escuela de poesía grupo 0 desde 1992 cuando hacías cuatro años que estabas en España tenías seis años no en el 76 ¿qué? en el 76 hacía cuatro no, no como que hacía cuatro años que estaba en España en el 72 76 llegamos unos cuantos años más no, a los 21 empecé muy prontito en el taller de Menasa a los 18 y a los 21 ya tenían ¿no participantes del grupo de niños? sí yo era la que coordinaba los niños luego, luego después primero empezamos contigo y luego yo sí, bueno pero cuando eras niña sí, sí que esos fueron los inventores de Apocalipsis ¿no? del niño del caramba ¿cuántas quedas tenías? ¿cuándo empezaste en el taller de poesía infantil? no, yo era yo tenía ya 18 o 17 los más pequeñitos eran Manuel que tenía 10 años Alicia 12 años hubo poetas infantiles importantes en ese grupo la poesía de los niños era muy muy buena ¿no? después pasó lo que le pasaron a los kibus israelíes que los padres sacaron a los niños de los kibus para perder la casa rompieron antes a los niños les enseñaba la profesora de kibus vivían separados iban a la casa los fines de semana pero los padres como en Rusia ganaron la batalla y llevaron los hijos a la casa Rusia tenía las mejores guarderías del mundo porque las mujeres no abandonaban la tarea ni cuando estaban embarazadas ni cuando montaban sino que trabajaban y en la fábrica siempre había un lugar donde dar la teta donde comeran niños pero la familia ganó la batalla entonces ahora las embarazadas rusas tienen 40 días de franco de licencia para llevarse el hijo a la casa el hijo no está más en la guardería bueno ahí se empezó a tropear Rusia ¿no? y sí claro porque era un gran avance que el niño que la madre no tuviera que abandonar lo social por el hijo sino que estaba bien implementado de tal manera que la madre se sentía madre pero también se sentía obrera porque no pensaba ¿no? son cosas raras del del comunismo que perduran y que son importantes y buenas no todo fue malo ellos a los locos los hacían trabajar pero les pagaban un sueldo que se lo guardaban para cuando el loco se curaba y tenía que volver a la sociedad tenía un dinero ahorrado y se lo daban fabricaban las cajas de cartón para el vino para esto ¿verdad? y eso es algo interesante acá en los países nuestros no pasan esas cosas pasa que generalmente el loco no tiene tratamiento por falta de dinero y ahí el Estado les conseguía un dinero para después que tenemos que aprender a todo el robo ¿no? ¿no es cierto? Karina a mí me gusta porque fue así ella es un alma abierta que todo lo que pasaba en el mundo le tocaba la tocaba que además yo creo que ese es un hombre culto una mujer culta es aquel hombre que se duele por la guerra en Siria ama el esplendor del ballet se duele por la guerra en acá y allá sino sin ser un experto en eso ¿no? el poeta no necesita ser un experto en nada para ser culto por eso que los poetas están en contra de los intelectuales porque tanto conocen tanto conocen que no tienen ningún saber y el pueblo necesita sabios claro no necesita intelecto necesita sabiduría bueno aunque Menas aconseja que la naturaleza ya es sabia el hombre para vivir necesita temblar en lo que el hombre necesita para vivir no, pero aquí tampoco vamos a estar de acuerdo por la muerte por la muerte por la muerte por la muerte premios y menciones de Alejandra Menasa premio de la Asociación Internacional de Escritores y Artistas al Mejor Libro de Poesía 2006 por La Piel del Deseo de la Editorial Grupo Cero premio de la poesía Pablo Menasa de Lucía 2003 al libro La Muerte en Casa premio Estrella Digital 2005 al poema Cripto Memoria accesid al premio Poeta del Mediodía en Alcalá de Henares en 1992 premio Nueva Gente 2001 de la Asociación de Artistas y Escritores Español publicaciones en poesía de la poeta Alejandra Menasa talleres de poesía uno en colaboración de la Editorial Grupo Cero del año 1995 Primera inquietud Editorial Grupo Cero 1995 Al oído del viento Editorial Grupo Cero 1999 La Llave de los Días de la Editorial Grupo Cero en 2002 La Muerte en Casa Editorial Grupo Cero 2003 La Piel del Deseo del 2005 Editorial Grupo Cero Universos Diversos Editorial Al Aire de varios autores del año 2009 Antología Internacional de Mujeres Poetas Editorial Grito de Mujer del año 2014 El Hombre que Esperaba Editorial Grupo Cero del año 2014 y ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos libros son? ¿De poesía? Bueno Sí, de poesía A ver ¿Dos seis libros? Sí, hay nueve pero los que son también de autoría compartida que a lo mejor hay uno o dos podemos míos son siete Es decir, que te faltan treinta y seis libros para ser como Carilda Lo que pasa es que Carilda no escribió ningún libro de psicoanálisis Tengo catorce libros En total Y cuarenta y cinco años hasta los noventa y cinco me he quedado por un largo camino Pero sí, hay que llegar Tenemos listones muy altos Sí, sí Qué bien Qué suerte ¿Qué nos lees algo, Alejandra? ¿Qué? Que nos lea algo de su poesía Sí, muy raro Antes de leer yo quiero decir algo Yo cada vez que me piden que lea mis poemas me encuentro otra vez con la poeta Y permítame que hable de la poeta en tercera persona porque yo no me reconozco jamás cuando leo cuando leo mis poemas Y me di cuenta de que hay por lo menos tres poetas Hay una poeta social Hay una poeta erótica de poesía erótica Y hay una poesía lírica que canta la poesía Yo no sé si se pueden hacer estas diferencias tan tan claras Quiero decir que hay veces poemas que son Las poesías líricas en algunos poetas lo llamamos poesía pura Poesía pura Es aquella poesía no que es pura sino que le canta la poesía Y a eso lo llaman poesía pura Yo no sé No necesariamente lírica Claro ¿Quién era el de los heterónimos que tenía seis? Poesía pura Es el de los pesóa Es el de los pesóa También, ¿no? Cada uno tenía una línea No sé si un tema o una manera de escribir ¿Y por qué no va a leer? Poesía va... Voy a leer un poco de todo Para ver esa cosa Para ver las poetas Bueno, voy a empezar Además, esta poeta también tiene bastante sarcasmo que es algo que yo creo que también Bueno, Carilda yo tengo que confesar que es una de mis maestras, ¿no? Además del doctor de los Carmen Asa ¿Por qué el doctor? Poeta, doctor Sonetos a tu sexo Este es un libro que no está publicado Todavía ¡Ey! ¡Cuántos libros por el cine! Uno ¡Qué vergüenza! Ven a mi cama, amor Reescribamos la historia No fue por la manzana que pecamos No es la fruta más roja con corazón de nácar la que nos hizo prófugos de nuestro paraíso Tiene las mismas aes y también tres vocales pero sabor más dulce y al diente cede blanda Me dijeron No comas pero te vi desnudo y elegí sin dudarlo la temida condena Fue el varón el que indujo al pecado a la bella Atributos de Príaco tu fruta es la prohibida Al morderla conocimos del goce su moneda La tentación no tuvo la forma de una esfera No fue redonda la causa de la falta primera De la mi cama, amor Reescribamos la historia Oda a la poesía Oda a la poesía Tú, la forma más pura Eres un hombre lúbrico y su semen y su semen Tú, de cantación de la humana historia y su milagro Su sostén y sus alas Único acercamiento posible a lo indecible Refulgentes como astros se alzan de la tumba tus poetas Los que moran en tu vientre Los que haces nacer en plena página Aquellos que pares cada día a la luz rosada del poniente Te arrastras por el barro con el soldado Te me vuelas de noche con las trapecistas Gozas en la cama de las metrices Acompañas insomne Las noches de trabajo del galeno Te pierdes en la luz insistente de la fábrica En la luz tenue de los teatros En la luz cefálica de las minas Haces girar el mundo con tu ritmo Con tus exhalaciones se pueblan las cantinas En tu sangre laten el poeta el sacerdote y el mendigo El agujero por donde se entra al mundo no es ese que el pincel de Curvet inmortaliza Son tus brazos ahuecando la muerte para que el poeta nazca Son tus piernas abriéndose a la noche para exhalar su alma Eres del hombre su diamante su gema maravillosa pero también el resto del lenguaje desperdicio vacío que lo hace nacer el epitafio del sentido la muerte de la razón la burla de la carne Dama inmortal hombre sacrílego muere el dolor acuchillado en tu presencia muere el dolor acuchillado en tu presencia del libro El hombre que esperaba a ver El hombre que esperaba Editorial Rupo Cera Adúltera leyendo el cuento la adúltera Adúltera leyendo el cuento la adúltera del de Camerón de Bocaccio Nunca entendí mucho los amores únicos jamás leí un solo libro o jugué a un solo juego o gusté una sola comida o tuve un solo amigo Muy niña sumé al amor materno el amor hacia padre y ya nunca más pude una sola cosa Mi corazón es grande poco hay en mí mezquino ¿Por qué habría de ser mezquina en el amor? Un amante se produce amando El amor no se gasta se fabrica con humano deseo con trabajo Nunca un solo ser colmó toda pulsión Nunca un solo ser agotó todo amor Tú entendiste Bocaccio que la mujer que tiene las manos rebosantes de caricias la boca plena de palabras y besos El alma inundada de pasión debe darlas Pero ¿quién dijo que debe ser uno solo el que las tome todas? Si es en las conversaciones donde la inteligencia se construye ¿Por qué no construir varias inteligencias? Voy a leer un poema de estos que decimos sociales Creo poemas sociales no lo sé Ustedes dirán la historia dirá no lo sé La historia Una mujer inolvidable La historia dirá Si sobrevivo Una mujer inolvidable Esto va por ti Alzo mi copa llena de besos y brindo por la belleza de tu nombre Mujer hacedora junto a él de pan de versos y de hijos Tú que te llamas Hipatia tu padre Teón rechazando creencias de la época te hizo ciudadana de la polis derecho exclusivo del otro sexo Confió en tu inteligencia y te ayudó a encontrar tu órbita en las ciencias de los astros y los números Un camino que abrirías tú también para otros porque el que tiene un saber y no lo dona en él se pudre y se fermenta y sus larvas devoran corazones Como pago fuiste golpeada hasta la muerte una mártir más como tantas Por nada por mujer sabia algo que debe de estar muy cerca del demonio para la mente enferma y reaccionaria Tú que te llamas Cristín de Pizán la oscura edad media se iluminó con tu ciudad de damas luchaste porque esa luz de lo femenino brillara en todo su esplendor heriste de muerte al amor cortés y en la querella la inteligencia de ella se midió con la de él y después de haberse dejado vencer tantos siglos hicieron tablas Tú que te llamas James Barry lampiño de agudo timbre de la armada inglesa tus manos laboriosas de insigne cirujano develaron el misterio de nacer por cesárea y cuando te enterraron tus papeles decían Margaret Anne Bulkey y todos se asombraron ocultando el secreto y signando tu lápida con un nombre de varón James pues se debía seguir manteniendo la falacia de que las descendientes de Eva no estaban capacitadas para el ejercicio de... ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡Ay Dios mío! pero porque no hemos bien notado ¡Uy no me pasaba esto! No sé hace cuánto tiempo han conseguido una cosa inédita ¡Madre mía! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Te gustó alguna cosa? Prozigo, prosigo ¿Qué? No Que vos fuiste mejor tratada que esas mujeres Sí, por supuesto Ahora creo que te lo dices A ver Vale ¿Cómo le daban a las chicas? Tú que te llamas Tú que te llamas Marie Curie Una luz de isótopos radioactivos no hubiera superado tu refugio No solo fuiste la primera mujer Nobel sino que por si quedaban dudas repetiste hazaña que ningún hombre ha podido emular La física y la química fueron la casa en la que creció tu perspicacia tu esposo que urdía contigo magníficos experimentos obtuvo su cátedra en París a ti ¡eh! 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 baja la hoja ¡eh! ¡eh! claro, me tapo la cara para que no vean llorar ¡eh! me tapo la cara ¡eh! ¡eh! Dios mío ¡eh! tu esposo que urdía contigo magníficos experimentos obtuvo su cátedra en París a ti te la negaron obtusos comensales de viejos prejuicios apolillados, no les bastó ni el Nobel para obviar tu sexo. Alice Gui, ¿quién no recuerda a los Lumière? Ellos inventaron el primer proyector, pero no fue suya la primera película, fue la dulce Alice la de la idea. Pero, ¿para qué decírselo al mundo? Muchas de sus obras las firmó su ayudante, un varón de cuyo nombre no me acuerdo en las historias del cine, omitida en las más, porque, ¿cómo iba a ser pionera del cine una mujer? Ada Byron, tu madre te alejó de la poesía, hija de universal poeta maldito, por amor a tu padre descubriste la poesía de la matemática, tus manos laboriosas. De tus manos laboriosas nació el primer software, la informática moderna, es hija de tu ciencia. Pero, ¿quién te conoce? Había que silenciar el femenil ingenio, como estas, tantas, tantas, y cada una, cada día, voz silenciada, grita más alto, escribe más alto, deja intensa la huella de tu paso, es un pie de mujer, grita bien alto. ¡Bravo! Y al Grupo Cero que le dice a la mujer que escriba, ¿no? Digo que el... Freud le dijo que hablara, al Grupo Cero le dijo que escribiera. Exacto. Y Menasa coordinó los talleres para hacer lo posible. Creo que ese es el resumen. Para que la mujer no escriba su historia, no habrá historia de la mujer. Desnudo. Desnudo eres hermoso como una lágrima de luna. Desnudo eres azul y te confundes con la noche. Desnudo te pareces a una roca tallada por la mano de un dios concupiscente. Todo es en ti, belleza. Y yo que no puedo dejar de nombrarte. Yo que al juntar mis párpados te veo aparecer y me encegueces. Yo que guardo tu imagen prendida en mi retina incandescente. Yo que te esperé siempre. Yo que te llamo desde las nubes del cielo del infierno. No, asáltame esta noche. Atraviesa los puentes de mi anhelo. Derriba las cancelas de mi sexo. Róndeme el corazón en mil fragmentos. Llámame puta y noche y misterio. Llámame amor. Dime que sí y estarás muerto. No se rinde la araña cuando atrapa a la mosca en su seno. No se rinde en tu sangre mi veneno. Vamos. Dime que sí, mi amor. Desnudo eres hermoso como un verso. Desnudo eres mi aliento. ¿Cómo se llama? Es el soneto a tu sexo nueve. ¿Soneto? A tu sexo, que es el nombre del libro. Ah. Claro, yo he preso. Ya sé que le han cantado a mi sexo de mujer los más altos juglares. Le han hecho versos de oro y han declamado virtudes y veldades. Eso es lo conocido. Pero, ¿qué bate canta el tuyo, amado mío? Yo, porque no hay otra, yo soy la poeta que te amó hasta el fondo. Yo he de cantarte a ti, mi maravilla, sable precioso, espiga maldorada que el viento del deseo lleva y trae. Eres batuta de la orquesta mía, donde mueren de placer los músicos. Eres la torre de las agonías, vientre con vientre me trago tu fantasma. Vivo en las gotas tenues que destilas y en el mar de mi boca tu pez ríe. Me alimenta tu sed. En tu deseo crecen las altas nubes de mi clímax. Tu sexo, que es lo activo, lo que avanza a pesar del silencio de la ruina. Tu sexo que perfora mis esquinas, al que hablo y a huirme se levanta. Tu sexo de almidón y de esperanza. Tu sexo con su ropa de domingo. Dimensión de mi goce, mi delirio. Tu sexo de varón entre mis fémures. Entre mis fémures. Entre mis fémures. Entre mis fémures. Sí, sí, sí. Va, entre las piernas. Julgarme. Sí. Carilda, ¿quién ha definido esta poeta? ¿Escucharon? Yo creo que el último libro lo debe haber leído, porque me lo prologó Raidel. Raidel, el esposo de ella, que también es crítico de arte y que escribió varias cosas. ¿Cuál es el último? El prólogo, el de sonetos a tu sexo. Yo le dejé todos mis libros, cuando la visité le llevé un saludo. Ah, claro, claro. Pero aparte le dejé... Te la visitaste, ¿no? ¿Cómo fue ese ese? Fue impresionante. Impresionante. Yo no lo olvidaré jamás. Yo creo que... Bueno, de mi viaje a Cuba, que tengo hermosa... Primero fue un sueño, pues, puesto muchos años y... Y fue un sueño realizado. Cuba linda que recibiste mis cuarenta y cuatro años. Cuba, te soñé muchas noches. Canté bajo tus estrellas imaginadas. Rocé a Carilda con besos oníricos. Tuviste que esperarme cuarenta y cuatro años. ¿Qué amante espera eso? Tú me esperaste, isla de las dos estaciones. Una seca, donde el calor abrasa. Una húmeda, donde todo crece. También el amor. Recorrí la calzada de Tirri en la penumbra. Escribí un verso en sus paredes. Y sueño a sueño. Llegué hasta tus labios. Y me inundó la alegría de un anhelo consumado. Amo tu son. Tu desparpajo de mujer lúbrica. Amo tu fuerza de varón. Y la altura inalcanzable de tu rebeldía. Malecón sonoro. Matanzas. Cuna de poetas. Habana. Resto de belleza decadente. Contraste final. Entre lo que cae y lo que resiste. Salgo del hospital donde reina la ciencia. Donde el saber se cede por unas pocas monedas y un carro de generosidad. Gente linda. Para ellos se acuñó la palabra humildad. Tienen todo de lo que jactarse. Pero no se jactan. Me encuentro con un hombre desdentado. Es joven aún. Pienso. Enjuto de comer lo justo. Sonríe a pesar de todo. Habla dos idiomas. Perfecto español y portugués. El Estado lo paga. Cinco años de estudios superiores. También paga su terapia con ozono. Padece retinitis pigmentaria. Estaría ciego si no. Otra ronda de salud y educación que Fidel paga. Porque Fidel no ha muerto. Vive en el corazón de los cubanos. Este hombre viste trapos y un honor imposible en Europa. Su tesón me doblega. Me dice que su sueldo son diez CUCs. Acabo de gastar eso para comprar una tarjeta para conectarme a Internet por cinco horas. Un compañero le tiende los diez CUCs. Tómalos. Dice, no, yo soy tu amigo. Lloro. Pueblo digno. La dignidad es vuestra bandera. No se agacha el cubano ni se rinde. Y lo he aprendido. No me agacho. Ni me rindo. Me dais una lección a cada paso. La belleza no tiene edad en Cuba. Una poeta de 94 años tiene tanta luz en la mirada que deslumbra. Y yo voy a aprender a amar la vida de una mujer de 94 años que piensa que morir es indecente. Carilda, recitas aún con lascivia para mostrarme que el deseo no cae y que se muere amando si se es poeta. Y declaras de una manera indecorosa. ¡Qué bella que es la vida! La libertad huele a Cuba. Bodeguita de en medio. Floridita de Hemingway. Donde nos conduce un abuelo con su nieto a los hombros. Imagen viva de que después de la vejez siempre llega la juventud aquí en Cuba. Mirta, Silvia, Rodolfo, Roy, goberna. Me habéis mostrado hasta lo que ignorabais. Aquí la medicina está hecha para cuidar al paciente. Vieja Europa ya no sabe de eso. Hace mucho que la medicina está hecha para cuidarse del paciente. La pipeta y el microscopio se unen aquí al amor. Porque no basta curar a unos pocos. Hay que enseñarle al mundo cómo curar a todos. Clínica e investigación. Dos caras de la misma moneda. Vosotros no me habéis transmitido sólo la ciencia. Me habéis transmitido el deseo. Y yo os amo por eso. Y detrás de todo estás tú, mi amor, motor de este viaje, en cada verso. Porque yo también, además de médico, soy mujer y el deseo me quema. Dos de la madrugada en Madrid y aquí en concubinato con el poema. Arroz con gris y un vasito de ron tan fuerte que no puedo terminarlo. Para brindar por Cuba, la bella, por la dignidad humana, por la libertad y por la revolución. Y al carajo, mis 44 años sin luz, Cuba me abrió los ojos. Me encontré con una medicina diferente, una medicina limpia, sin los laboratorios inmiscuidos en el sistema. Una medicina dirigida al paciente para su curación, que no le interesa vender fármacos ni técnicas ultramodernas, sino tratar al paciente. Fue emocionante, fui a visitar varios hospitales. Esto no se riñe con que tienen las últimas tecnologías en los hospitales grandes. No es que por cuidar al paciente y por ser amorosos y educados y saludar. Los pacientes llegaban y besaban a los médicos y los abrazaban. Era totalmente diferente la relación que hay aquí. Aprendí muchísimo, son generosísimos con el conocimiento, lo cual me parece que es una cosa latinoamericana, mucho más que europea. Y aprendí mucho sobre zonoterapia, pero el encuentro con Carilda fue impresionante. Es una poeta que primero es seductora, tiene 95 años, pero te mira y es una maravilla de mirada llena de deseo todavía, de fuerza. Cómo hablaba, con qué vitalidad, como si tuviera 15 años. Y se le brillaban los ojos cuando hablaba, cuando se acordaba del encuentro con Fidel, por ejemplo. Una dicción poética totalmente, cada historia que contaba era como un cuento, con una tendencia narrativa y un principio y un final bellísimo. Y además, enamorada de la obra de Menasa, me agradeció mucho la visita. Estaba feliz de que estuviera allí y que llevara también los libros de los últimos libros de Menasa. Muy bien, fue un encuentro muy feliz y que mereció mucho la pena hacerlo. Muy bien. ¿Puedo leer uno más? Sí, sí, puede. ¿Puedo leer? ¿Puedo leer uno más o no se me ha pasado? Después es la montadora que decide. Vale, yo leo. Ahora queda un poco de batería. Bueno, puede durar más el programa de Alejandra. Dale. No, no tiene por qué. Luego, ustedes cortan. Voy a leer un poco porque tanto sexo, tanto sexo. La muerte en casa. Es un poema que también creo que tiene algo de sarcasmo. A ver. Un cadáver. ¿Qué? Un cadáver se llama. El inspector halló el cuerpo en el suelo. No había señales de violencia. Inspeccionó puertas y ventanas. Ninguna pista allí. Interrogó a todos los habitantes de la casa. Nadie había visto a la muerte pasar. Y concluyó. No se puede afirmar que la muerte haya estado en el lugar de los hechos. Hubo un único silencio y varios ojos abiertos de desmedido asombro. Pero, señor inspector, replicó la cocinera. No hay dudas de que el señor está muerto. Permanece inmóvil. No respira. Su tez toma un color que se asemeja bastante al de un cadáver. Debo decirle que he visto muchas personas en semejante embarazosa situación. ¿Cómo se le habrá ocurrido morirse un día jueves y en pleno mes de abril? Disculpe, señor inspector, añadió el jardinero. Está más muerto que el cedro libanés que se secó en verano. Y el señor no quiso que retirara. A los dos les ha abandonado la sabia sangre. Ya nunca más sus ojos. Hojas verán el sol. La dolida esposa añadió solamente una frase. Hemos conseguido por fin que algo se ponga tieso en esta casa. Está bien. Pueden creer si quieren en el testimonio de sus sentidos. Pero debo decirles, continuó el inspector, que modernas teorías nos advierten sobre los peligros de confundir la muerte con lo muerto. Es posible que lo que vemos sea un cadáver. Pero nunca sabremos si se murió de muerte. Tengo una familia abrumador. Familiar abrumador. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Andan por ahí queriendo publicar la poesía de todas las mujeres en grupos. Yo creo que tienen que impedirlo. Que no porque sos del grupo cero te vas a comer salame. Sobre todo abriendo tantas plantas, ¿no? Algunos comen verduras frescas, otros comen verduras cocidas, otros comen verduras cocidas, otros comen verduras a todo el mundo. Vitamina. Esa es la única proletar que yo la he escribido en toda mi vida. Leopoldo Luis dice, todo el mundo selecciona con sus criterios de seleccionar. No amenaza. Todo el mundo. La gente protestaba de que yo era el que elegía la poesía de la 2011. Pero, yo puedo decir, lo que pasa es que Menaza tiene un sistema de selección privilegiado. Sabe encontrar de los mejores, los mejores. Esa es mi crueldad. No me haga comparar lo incomparable. Que no puedo.